Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Patrulla ¡No olviden ajustar sus cinturones de seguridad! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora pueden ir! ¡Eh! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda! ¡Si necesitamos! ¡Tú ve hacia ese lado! ¡Ok! ¡Quédate en tu carril! ¡Io, io! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! I-O-I-O, lista patrulla, nos ayuda Si necesitamos, es tu turno Ok, uno por uno I-O-I-O, super lista ¡Patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho, yo-yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-yo-y-hey ¡Sigamos jugando! Sí, pero tengo hambre Bueno, comamos galletas ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-hey I-O-I-O, lista patrulla, nos ayuda Si necesitamos, oh, allí están ¡Encontré las galletas! I-O-I-O, super lista ¡Patrulla! Yo-yo-y-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-ho, yo-y-hey Yo-yo-y-ho-ho, yo-y-hey ¡La patrulla es genial! ¡La patrulla! ¡La patrulla es genial! 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 ¡Buses de colores! ¡Buses de colores! ¡Amarillas, ruedas, limpiadores y bocina! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Buses de colores! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Buses de colores! 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 ¡Rojo, amarillo, verde y azul! Buses de colores, brum, brum, brum. ¡Sí! Los buses de colores, brum, brum. ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. ¡Papi, es muy difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Tres pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Dies pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. ¡Seis pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip! Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Nueve pequeños autobuses. ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Cuidado al bajar mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! Las ruedas del bus Las ruedas del bus dan vueltas 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 Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad La bocina del bus hace bip 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 Pip bip 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 Pip bip bip La bocina del bus hace bip 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 Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas 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 Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad Las señales del bus van blin, blin, blin Blin, 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 blin Las señales del bus van blin, blin, blin Por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad Aquí vamos Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad El motor del bus hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor del bus hace rum, rum, rum Por toda la ciudad El freno del bus hace NIC, NIC, NIC NIC, NIC, NIC NIC, NIC, NIC El freno del bus hace NIC, NIC, NIC Por toda la ciudad ¡Lavemos el auto! A lavar el auto A lavar el auto Respliega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por doquier Tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! ¡Mira de las manos! Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo De lado a lado Lado a lado Y el Border Y el Chipolitos ¡Pum, chiqui-pum, chiqui-pum, chiqui-pum! ¡Pum, chiqui-pum, chiqui-pum, chiqui-pum! ¡Chiqui-chiqui-pum, chiqui-chiqui-bum! ¡Oh! ¡Oh! Restrega con burbujas, aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! Pase las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Vamos! Restrega con burbujas, aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! Pase las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Camión de bomberos! Central de emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre, camión, bombero El camión de bomberos apagará el fuego ¡Casco! ¡Manguera! ¡Aquí! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡El camino! Central de emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre, camión, bombero El camión de bomberos salvó a nuestro amigo ¡Sirena! ¡Escalera! ¡Aquí! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡En camino! ¡Misión cumplida! Central de emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre, camión, bombero Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre, camión, bombero El camión de bomberos apagará el fuego ¡Casco! ¡Manguera! ¡Aquí! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡En camino! ¡Oh, sí! ¡Central de emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Mi amigo necesita ayuda! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre, camión, bombero Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre, camión, bombero El camión de bomberos salvó a nuestro amigo ¡Sirena! ¡Escalera! ¡Ok! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡En camino! ¡Así! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡En camino! ¡Así! ¡Misión cumplida! ¡Suscríbete!